Y después del tema muy polémico que se dio los últimos días por parte de Mew Supacit y el tema del Mew Golf y todo el rollo, pueden ir a ver videos en el canal, ahí están todos hablando sobre el tema. Ya no hay más información al respecto, ya no se dio nada más, pero desafortunadamente unos días después Mew informó que estuvo en el hospital, amigos, que está en recuperación por problemas estomacales, muy probablemente referentes al estrés y pues nada, amigos, ahora sí que nos duele ver cómo de repente suceden este tipo de cosas, no sabemos si realmente le pegó fuerte el tema porque definitivamente las fans se le fueron totalmente en contra y pues ahora sí que hubo un tipo hasta boicot, podríamos decirlo, por parte del fandom hacia Mew, entonces pues ahora sí que no se sabe exactamente si estos son los resultados de todo esto, pero esperemos que Mew se, pues ahora sí que se recupere muy pronto, que esté súper bien y que siga adelante con su vida tanto personal y profesional al 100%. Mew.